Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite Hoy vamos a hablar de Miraidon, que es el nuevo Pokémon que han metido en el juego Ya sabéis que hay un evento en el que podéis conseguir de forma totalmente gratuita a Miraidon Subí un vídeo hace muy poquito para que lo consiguierais de la forma más óptima Echarle un vistazo también si queréis Pero bueno, hoy vamos a hablar de su mejor build, su escalado de daño, sus habilidades, cómo funciona el Pokémon ¿Vale? De todo eso, pero antes recordaros que si os gusta mi contenido Si os gustan los vídeos que subo a Youtube, os podéis suscribir al canal Le podéis dar like al vídeo y también recordar que estoy en directo prácticamente a diario Jugando Pokémon Unite y otras cositas, ¿vale? Y ya sin más, pues vamos con ese análisis de Miraidon Vale, en primer lugar, la pasiva de Miraidon, ¿en qué consiste? Vale, os habréis dado cuenta que muchas veces cuando estáis jugando con Miraidon Perdéis energía a Eos Pues bueno, esta energía a Eos se consume a la hora de invocar esos terrenos ¿Vale? Ese campo eléctrico que invoca Miraidon Cuando hace alguna de sus habilidades, ¿vale? Dice, Miraidon crea un terreno eléctrico durante 10 segundos cuando golpea a un jugador enemigo Si Miraidon tiene energía a Eos, consumirá hasta 40 de energía Es decir, que muchas veces sin querer cuando hagamos daño a los rivales Se colocará este campo eléctrico en el suelo y perderemos básicamente los puntos, la energía a Eos para anotar Este terreno tiene bastantes beneficios Lo que hace es que aumenta el daño de Miraidon un 30% Aparte, aumenta el daño de los aliados un 10% Y además de esto, aumenta las curaciones de las porterías y los escudos un 30% Y reduce un 30% la curación de las porterías rivales y de los escudos rivales cuando están encima de sus porterías Esta pasiva es bastante buena a pesar de que cuesta energía a Eos Pero bueno, en cuanto al ataque busteado, Miraidon no tiene ataque busteado, ¿vale? Sus ataques básicos escalan un 25% de nuestro ataque especial Lo cual no es mucho, ¿vale? Hay que reconocerlo, no es un escalado demasiado alto Pero bueno, ahí está Luego, la primera habilidad de Miraidon es la habilidad normal Este rayo que tira hacia adelante hace un 120% del ataque especial No está nada mal Aquí tenemos la primera de sus habilidades busteadas Y la segunda, ¿vale? Esta es el derrape, básicamente el derrape eléctrico Y este es el rayo carga El rayo carga tiene menos cooldown Pero el derrape diría que está un pelín más roto, ¿vale? En cuanto a escalado, tiene algo más de escalado el derrape Sobre todo si los rivales están por debajo del 50% de vida Que entonces se escala un 250% Aparte, cuando lo mejoramos a nivel 11 Consigue 4 segundos de cooldown Adicionales, ¿vale? 4 segundos menos Sin embargo, el rayo carga no está nada mal Y mirad esto El rayo carga busteado Hace 450% de ataque especial ¿Vale? Estamos calculándolo porque son 15 ticks 15 ticks totales que aplica esta habilidad ¿Vale? También otra cosita que hay que mencionar Es que esta habilidad se puede cargar hasta dos veces Aparte de esto que hemos mencionado Cuando golpeamos a un rival con este rayo carga Aumentamos el ataque especial de Miraidon un 10% Con lo cual, pues, esto es algo bastante importante Porque si golpeamos con esos rayo cargas Cuando metamos el busteado Que es un rayo Es una apisonadora de electricidad Que tira para adelante ¿Vale? Pues cuando hagamos ese rayo Haremos el destrozo El auténtico destrozo Lo vais a ver después en la partida de ejemplo ¿Vale? En una partidita de... Una partidita normal Que os he traído para este vídeo Porque no, yo no me he comprado A Miraidon De momento Ni me lo voy a comprar Voy a completar el evento Y lo conseguiré así No voy a darles Ni un céntimo Por este Pokémon Porque bueno Existiendo este evento gratuito Pues prefiero conseguirlo así Creo, sinceramente Que no se merecen ahora mismo Que nos dejemos gemas en el juego Creo que no están haciendo las cosas bien Y es un poquito A modo de protesta ¿Vale? Vale, después La segunda de sus habilidades principales O sea, de las primeras habilidades Que tenemos Tenemos este Thunder Wave Que escala un 90% de su ataque especial Dice Disminuye la velocidad de ataque Y la velocidad de movimiento Durante dos segundos Un 30% y un 10% ¿Vale? Respectivamente Es una habilidad bastante sencillita Una habilidad de early Y luego tenemos El Trueno Y la carga parabólica ¿Vale? Trueno Es Va más encaminada A esa build de distancia A esa build de Disparar de lejos Digamos Y la carga parabólica Va más Tiene más sinergia Con la build Del derrape ¿Vale? Para tirarnos cerca Y curarnos en área La carga parabólica Como ya he comentado Nos cura en área Cuando lo hacemos ¿Vale? Nos cura un 6% De la vida que nos falta Y un 3% adicional Cuantos más targets Golpeemos ¿Vale? La verdad es que Cura bastante Cura bastante esta habilidad Además Ralentiza un 50% A los enemigos Durante dos segundos Con lo cual Está bastante bien Pero bueno Yo la verdad es que No la recomiendo usar Si vais a jugar Con 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 el rayo carga ¿Vale? Sin embargo El Trueno Básicamente Para que os hagáis una idea Es como El tornado De Delphox ¿Vale? Ponemos esa nube De electricidad Que van cayendo truenos Ralentiza un 30% A los enemigos Hace un daño Bueno Bastante bajito ¿Vale? No escala demasiado Es verdad Son 5 ticks Escala bastante poco Pero bueno A nivel 13 Aumenta el Slow Que aplicamos A los rivales Y después Tenemos El movimiento Unite Que está bastante chulo Está bastante roto Sobre todo Por el rango Que tiene Caen varios Caen 5 meteoritos Seguidos Aparte Hacen daño Y el último meteorito Levanta a los rivales Por los aires Cada meteorito Hace un 20% De daño Aumentado Que el anterior ¿Vale? Y el Como ya he comentado El último meteorito Levanta a los enemigos Por los aires Durante un segundito El movimiento Se puede cancelar Pero consume Un 10% De la carga Del movimiento Unite Y aparte de esto Cada vez que golpea Un meteorito Pues reduce La carga La carga necesaria Para volver a lanzar El movimiento Unite Por tanto Digamos que Indirectamente Reduce el cooldown Del movimiento Unite O sea que Cuantos más meteoritos Golpeemos Menos tendremos que esperar Para lanzar El siguiente Movimiento Unite Aparte de esto Cuando lo estamos usando Es que Tiene muchas Muchas cositas Este movimiento Unite Cuando lo estamos usando Nos da resistencia A hidrances Es decir A slows A stuns Y demás Y bueno Escala un 70% Cada uno De los meteoritos Pero claro Tener en cuenta Que cuando vamos Conectándolos Hacer un 20% De daño adicional Cada uno de ellos Con lo cual Al final El último meteorito Pega bastante Comentado esto Vamos a ver Sus stats Tiene Un ataque especial Bastante elevado Tiene un ataque especial De 1000 A nivel 15 Pero especialmente Vamos a ver Cuando tiene ese pico A nivel 5 Del nivel 5 al 6 Sube muchísimo El ataque especial Ahí lo estáis viendo Del nivel 6 al 7 Mirad Fijaos Del nivel 6 al 7 Sube casi 50 Más de 50 puntos De hecho Del nivel 8 Del nivel 7 al 8 También Subimos aquí Casi 60 puntos Prácticamente Y fijaos en esto Uff Uff 70 puntos Va escalando Muy bien Sobre todo En los compases finales Mirad esto aquí Del nivel 12 Al 13 Sube casi 100 puntos El ataque especial Sube prácticamente 100 puntos El ataque especial Es importante llegar A esos compases finales Como mínimo A nivel 13 Con este Miradon Porque se nota mucho La diferencia Si Y ya Bueno El último nivel Del 14 al 15 Fijaos O sea 100 y pico De ataque especial Adicional Vale Así que Estas son sus stats No tiene mala vida Para ser un atacante 7000 de vida Para ser un atacante Está muy bien No tiene Bueno Tiene unas defensas bajitas Porque Es lo normal En todos los atacantes Tiene bastante Reducción de tiempo de espera Con lo cual Puede spamear Bastante habilidades Y por eso Pues vamos Vamos a utilizar Las medallas Esta paginita de medallas Que veis aquí Vamos a utilizar 6 medallas verdes 7 medallas negras Y 120 de vida Y 13 con 5 Que esto Son 14 puntos De ataque especial Vale Se redondea A la alza O sea Que son 14 puntos Y 35 de velocidad De movimiento Que no viene nada mal Esta página Yo la recomiendo Para las dos builds En realidad Las dos builds Están rotísimas A mi me gusta más La de distancia Creo que encaja mejor Con el personaje Pero Las dos builds Están muy Pero que muy Rotas ¿Vale? Es un personaje Ex Es un Pokémon Ex Con lo cual Eso ya implica Que de por si Va a ser mejor Que el resto De Pokémon O eso es lo que se pretende Así que Ya os lo aseguro Miraidon Está roto Y seguramente Le caerá Algún nerfeo Conforme vaya pasando El tiempo En cuanto a la build Chicos Yo os recomiendo Que juguéis Gafas elegidas Que juguéis Cuchara retorcida Y Las gafas especiales ¿Vale? Esta yo creo Que es la build Más estándar Puro ataque especial Aparte Como ya hemos visto Miraidon Tiene un ataque especial Bastante alto Bastante alto Con lo cual Le vamos a sacar Bastante partido A estas gafas elegidas Por daros una opción Más También Podría estar bien Cambiar las gafas especiales Por el incienso Condena ¿Por qué? Porque si os fijáis La pasiva de Miraidon Reduce las curaciones De los rivales Dentro de sus porterías ¿Vale? Cuando Cuando se aplica Ese campo eléctrico Con lo cual Podemos utilizar El incienso Condena Para reducir Más aún Las curaciones Con nuestras habilidades Y poder Asediar Las porterías Realmente bien ¿Vale? Entonces creo que esta Creo que esta build Puede estar Muy interesante Y puede dar Mucha guerra En las partidas Ranked Sobre todo Si os tocan Bastantes Pokémon Que se curen Gudras Clefable Ese tipo de Pokémon Puede ir bastante bien Pero bueno chicos Una vez dicho esto Os voy a dejar Con una partidita De ejemplo Que está sacada De uno de mis directos Ya sabéis Que podéis Suscribiros al canal Podéis darle like Al vídeo Si os gusta el contenido Que subo También Que estamos Obviamente En directo A diario Jugando Pokémon Unite Y jugando Otras cositas Tenemos Una liga De Pokémon De dobles Monotipo Por si os queréis Pasar también a verla Que está Muy divertida La verdad Pero bueno chicos Ya sin más Os voy a dejar Con esa partidita De ejemplo Mira ahí da un poción Claro tío Pero es que da igual Si es que lo que quieren Es vender Que pasa Reus Si te digo Que le van a sacar Un pase De batalla Bueno un pase Una skin legendaria A Meuskara Y a Y a Ligion Aquí ahora ya Todo tiene más sentido La distancia La distancia ¿Verdad? Que bicho está roto Claro Claro Reus Ay en fin Este juego Ya sabéis Como funciona Pero tío Pero tío ¿Qué estoy haciendo? Vale Esto es que Si lo cargas Tío Revienta En cuanto me ven Con esto activado Es como No, no, no Le he predecido El leyes batón Y todo Le voy Le voy a meter El trueno También Mira, mira, mira Mira como es parmea Mira, mira, mira Es que Esto está Esto está de más Este bicho Está de más Huele a tostado Tío No, huele Huele muy mal Huele muy mal Mirad Chicos Este bicho Huele muy mal Pero, pero Tío Disgusting ¿Sabéis? En plan Mira, mira Mira como vienen Todos Ah, qué mal Se mueren Se mueren Se mueren Nada, si es que Ahí tenéis Chicos Chicos Los de abajo Haceros el El Regi Eso es Haceros el Regi Esto lo puede Farmear Quizás Quizás lo Podría haber Juntado Con el De arriba Eso es Perfecto Pues han Han ido Todos arriba Pues nos Hacemos lo de Abajo Ya está Vale Pero como ha salido El bicho Este así Pues yo Tampoco Me lo Explico Pero Vertus Y como ¿Por qué Le buffan A Lyfeon Nada? Es que había Que Había que Buffar A Lyfeon Algo No sé Hacía falta Que buffaran Pero es que Míralo Tío Pero No entiendo Arriba 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 Chicos Vamos a ayudar A Ramonsiano Chemon Muy buena Chicos Y por qué He tirado mal La ulti Si no me Cargaba Al de Fio Me rasca Una kill Voy para Arriba No os Apuréis Qué manera Más Gratuita De farmear Pues sí Pues sí 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 Y Bueno En Master Ya no se pueden jugar Eso sí Y en Master Dejar de poderlo usar Mira lo que le pasa A Azumarril Empezaros el regi Yo protejo Empezaros el regi Empezar Empezar el regi Empezar el regi Es que mira lo que pega Tío Me ha sobrado el ulti Pero muchísimo Darle al defio Darle al defio Ahí Al defio Ahí Me mata Me mata Me acaba matando Tío Porque Ya no quedaba otra Es como Es la ulti De Chandelure Sin que te la puedan Cancelar Y como habilidad Normal Es que no No sé No sé Yo Hoy estoy chill Porque estoy jugando Normales Si estuviera jugando Ranked Me volvería muy loco Me volvería muy loco Porque el personaje No está bien Hostia Muerto Perfecto Nivel 14 Y lo llevo con poción Aquí Porque Porque me he equivocado Porque le tenía que haber puesto Jet button Se lo están haciendo Vale 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 Cuatro muertos Perfecto GG's Pediste daño Tío De verdad Absurdo Absurdo De toda absurdidad Venga Hasta luego Venga De ciudad Que sí Hola Yo también tengo rayos Yo también tengo rayos Eso sí Gasta Gasta energía Para hacer eso Especifico chicos Que esto es una partida Normal ¿Vale? Esto es una partida Normal Pero es que no tengo otra forma De jugarlo No No me voy a No les voy a pagar gemas Por esto No No les voy a pagar gemas Por esto No estoy tan loco Y da igual La build que lo juegues Da igual La build que le pongas La del dash O la de O la de distancia Da igual Las dos están muy rotas Nos toman el pelo Tío Mucho Sin sentido Sin sentido Sin sentido En fin chicos Partida Partida chile 16 kills Que has hecho 100 mil De daño Así De risas Como el que no quiere la cosa En fin Voy a dejar el stream Ya por aquí Voy a dejar el directo Ya Ya por aquí Mañana más Mañana Recordar Jornadita de la liga Jornadita de la liga Monotipo Mañana Hay cositas Me toca contra el tipo Ada Contra el bueno De Andrés Voy a añadir a Drummer Drummer Bienvenidísimo Al discord En fin Ha estado bien Día chill Hemos estado jugando El modo este De combate custodia Para farmear Los puntitos Está bien Alejarse un poquito De las ranked Que ya habrá tiempo